8 fotos misteriosas de Marte que no tienen explicación. Número 8. La cara de Marte. En 1976, Viking 1 voló sobre la superficie de Marte y sacó esta imagen. No hace falta decir que la gente hablaba por la forma de una apariencia obvia. ¿Esto era un humanoide gigante alienígena enterrado bajo la superficie de Marte? ¿O tal vez es una antigua estructura marciana construida para apaciguar a sus dioses? Seguro que es bastante interesante y hace que la imaginación pase, pero una especie de inspección más cercana arruina todo. Ampliada en fotos de mayor resolución de 2001, muestran que la imagen no se parece a una cara en absoluto. Número 7. La pirámide. Más de unas pocas personas piensan que los alienígenas tuvieron algún tipo de interferencia en la construcción de las famosas pirámides de Egipto. Ni que decir, cuando esta imagen en particular regresó de Marte y realmente hizo hablar demasiado a la gente. A primera vista, de hecho, parece ser una pirámide bastante intencional que se eleva en la distancia. Con los lados rectos y la forma general familiar, los observadores de OVNIS finalmente habían encontrado el enlace que siempre estaban buscando. Los expertos de la NASA argumentaron que todo era solo una coincidencia, y añadieron que la pirámide que se ve en esta imagen es en realidad solo una roca de 10 centímetros de alto. Número 6. El busto. Cuando el Spirit Rover de la NASA envió de vuelta estas imágenes a la Tierra, los observadores de alienígenas fueron atraídos hacia un determinado marco. Esta foto se parece a cualquier otra toma de la superficie rocosa. Sin embargo, mirando más de cerca se puede ver lo que parece ser el busto de un ser humano. Obviamente los expertos dicen que es solo una formación rocosa con luz golpeando en el camino correcto, pero otros piensan que incluso podría ser una estatua enterrada hasta los hombros. Número 5. El pez. ¿Hubo vida en Marte en algún momento de su historia? Posiblemente. Sin embargo, si usted vio esta foto del Curiosity entonces pensaría que el planeta estaba lleno de vida. Escaneando sobre esta imagen alienígena, los cazadores de ovnis se animaron cuando se encontraron con la roca en forma de un pez. ¿Podría ser un pez fosilizado del pasado de Marte? Teniendo en cuenta a todas las pruebas que sugieren que Marte no tenía suficiente oxígeno para soportar criaturas tan grandes, la respuesta es no. Número 4. El alien. ¿Qué sería de Marte sin marcianos? Con los pequeños hombres verdes o alguna otra forma de vida extraterrestre, nuestra imaginación tienen el planeta rojo cubierto en ellos. Hay muchas personas que piensan que las fotos que vuelven del espacio son la prueba de la vida extraterrestre. La imagen muestra lo que parece ser algo que cruza en el borde de una roca. Fue obtenido desde el Spirit Robert capturando una figura humana como caminando en la distancia. Para los cazadores de alienígenas, esto da la prueba que necesitan. Para la NASA dice que todo es solo rocas, sombras e imaginación. Número 3. El estonienge marciano. En la naturaleza, la simetría y las líneas rectas pueden ser bastante difíciles de conseguir. Entonces, cuando la gente tomó una mirada en esta formación de roca en Marte comenzaron a excitarse. Apodado Mars en G, el patrón circular de rocas fue descubierto en la superficie marciana. Había creyentes pensando que los extraterrestres tuvieron que ver en la construcción del misterioso lugar. Además, al igual que las pirámides, pensaron que esto era evidencia de un fuerte vínculo alienígena con la Tierra y Stone en G. Nuevamente, otros expertos se apresuraron a decir que todo era solo el resultado de un proceso natural y no de un grupo de droidas marcianos. Número 2. El fantasma de la mujer marciana. Cuando Curiosity envió esta foto de algunas formaciones rocosas marcianas, la gente vio algo más. El acercamiento en él, parece ser el fantasma de una mujer con el pelo largo y un vestido bajo cortado. Dado que seguimos buscando a los marcianos, tal vez ir detrás de los fantasmas marcianos es un poco temprano. Los investigadores piensan así, y concluyeron que esto es solo algunas rocas combinadas con una imaginación excesiva de alienígena, o en este caso, los cazadores de fantasmas. Número 1. La luz. Lo que debería haber sido una imagen estándar de un valle marciano tomado por el Curiosity, alcanzó gran expectativa en 2014 debido al extraño destello de luz en la distancia. ¿Fue algún tipo de señal alienígena? Quizá la luz reflejándose en un cuerpo extraño. En este caso, incluso la NASA no salió de sus rocas habituales, las sombras y la respuesta de la imaginación. No, en su lugar concluyeron que era el resultado de los rayos cósmicos tocando una cierta área del suelo. El 1, muestran que la imagen no se parece a una cara en absoluto. Número 7. La pirámide. Más de unas pocas personas piensan que los alienígenas tuvieron algún tipo de interferencia en la construcción de las famosas pirámides de Egipto. Ni que decir, cuando esta imagen en particular regresó de Marte y realmente hizo hablar demasiado a la gente. A primera vista, de hecho, parece ser una pirámide bastante intencional que se eleva en la distancia. Con los lados rectos y la forma general familiar, los observadores de OVNIS finalmente habían encontrado el enlace que siempre estaban buscando. Los expertos de la NASA argumentaron que todo era solo una coincidencia, y añadieron que la pirámide que se ve en esta imagen es en realidad solo una roca de 10 centímetros de alto. Número 6. El busto. Cuando el Spirit Rover de la NASA envió de vuelta estas imágenes a la Tierra, los observadores de alienígenas fueron atraídos hacia un determinado marco. Esta foto se parece a cualquier otra toma de la superficie rocosa. Sin embargo, mirando más de cerca se puede ver lo que parece ser el busto de un ser humano. Obviamente los expertos dicen que es solo una formación rocosa con luz golpeando en el camino correcto, pero otros piensan que incluso podría ser una estatua enterrada hasta los hombros. Número 5. El pez. ¿Hubo vida en Marte en algún momento de su historia? Posiblemente. Sin embargo, si usted vio esta foto del Curiosity entonces... Ocho fotos misteriosas de Marte que no tienen explicación. Número 8. La cara de Marte. En 1976, Viking 1 voló sobre la superficie de Marte y sacó esta imagen. No hace falta decir que la gente hablaba por la forma de una apariencia obvia. ¿Esto era un humanoide gigante alienígena enterrado bajo la superficie de Marte? ¿O tal vez es una antigua estructura marciana construida para apaciguar a sus dioses? Seguro que es bastante interesante y hace que la imaginación pase, pero una especie de inspección más cercana arruina todo. Ampliada en fotos de mayor resolución de 2000, pensaría que el planeta estaba lleno de vida. Escaneando sobre esta imagen alienígena, los cazadores de ovnis se animaron cuando se encontraron con la roca en forma de un pez. ¿Podría ser un pez fosilizado del pasado de Marte? Teniendo en cuenta a todas las pruebas que sugieren que Marte no tenía suficiente oxígeno para soportar criaturas tan grandes, la respuesta es no. Número 4 El Alien ¿Qué sería de Marte sin marcianos? Con los pequeños hombres verdes o alguna otra forma de vida extraterrestre, nuestra imaginación tienen el planeta rojo cubierto en ellos. Hay muchas personas que piensan que las fotos que vuelven del espacio son la prueba de la vida extraterrestre. La imagen muestra lo que parece ser algo que cruza en el borde de una roca. Fue obtenido desde el Spirit Rover capturando una figura humana como caminando en la distancia. Para los cazadores de alienígenas, es toda la prueba que necesitan. Para la NASA dice que todo es solo rocas, sombras e imaginación. Número 3 El Estonian G marciano En la naturaleza, la simetría y las líneas rectas pueden ser bastante difíciles de conseguir. Entonces, cuando la gente tomó una mirada en esta formación de roca en Marte comenzaron a excitarse. Apodado Mars en G, el patrón circular de rocas fue descubierto en la superficie marciana. Había creyentes pensando que los extraterrestres tuvieron que ver en la construcción del misterioso lugar. Pero, por ejemplo, la simetría es una de las materias de la vida. El telescopio de la naturaleza, la simetría es una de las que se suministía a la planta. Además, al igual que la NASA, la simetría es una de las mismas que se suministía de la naturaleza.